Presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero dar la bienvenida a la Asociación de Aceptados y Perjudicados por el Lamianto, apenas a sus representantes sindicales y al público en general. Señorías, el Lamianto es un producto ya conocido dos mil años antes de Cristo. Se ha venido utilizando por sus excepcionales propiedades de aislante térmico, ignífugo, sonoro y fue masivamente utilizado en Europa en el siglo XX, alcanzando su máxima difusión entre los años 50-70. Su presencia se encuentra en más de 3.000 aplicaciones industriales. Las fuentes más importantes de exposición son tan variadas como la construcción en general, los astilleros y desguaces de barcos, la industria siderometarúrgica, la eléctrica, del automóvil, aeronáutica, ferroviaria, tintorería industrial, etcétera, etcétera. Pero también es conocido en esa segunda mitad del siglo XX por la potente evidencia médica de su cancerogénesis, sobre todo el cáncer pulmonar y el mesotelioma pulmonar, con otras patologías como la asbestosis, que es una forma de fibrosis pulmonar, y placas pleurales calcificadas, todas ellas patologías propias del haber estado en contacto con el asbesto. En el año 1976 es incluido en el listado de carcinogénesis laboral. Pero hasta el año 1984, en Europa, solamente Noruega es el primer país europeo en prohibir su uso e importación. Y en España esa prohibición no llega hasta el 7 de diciembre del año 2001. Y la Unión Europea lo prohíbe definitivamente a partir del año 2005. Por lo tanto, el problema del amianto en España es particularmente complejo. Primero, porque tiene enfermedades exclusivas de su uso, como he mencionado anteriormente. Porque el tiempo de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad es extraordinariamente largo. Puede llegar entre los 40 y los 50 años en el caso de un cáncer de pulmón producido por asbesto. Tercero, porque un número de casos relativamente elevado, alrededor del 20%, se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto, siendo la contaminación ambiental y o doméstica su origen. Cuarto, porque la forma en que se usó y sus variadas aplicaciones han multiplicado el número de expuestos en actividades consideradas de riesgo o no incluidas en el registro de empresas con riesgo de amianto. Por lo tanto, carecemos en España de estimaciones adecuadas sobre el número de trabajadores expuestos. Para que ustedes se hagan una idea, en el año 1971 las primeras estimaciones calcularon en 8.000 la cifra de trabajadores expuestos en España y el 70% de ellos en el sector del fibrocemento. El Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo estimó en 60.488 el número de trabajadores expuestos en el año 1991. Y, por otro lado, la especificidad de las enfermedades derivadas de la exposición a asbesto debería facilitar su reconocimiento como enfermedad profesional. Sin embargo, desde el año 1962 hasta el año 2010, en España solo se han reconocido 815 casos. Somos el país europeo con menos registros de asbestosis como enfermedad profesional. En el caso del cáncer, todavía es peor. Hay que esperar a 1997 para encontrar el primer caso reconocido oficialmente como cáncer producido por amianto. Desde ese año hasta el 2011 se han notificado 164 cánceres causados por el amianto y la mitad de ellos en los últimos dos años. Visto el panorama que hay a nivel nacional, ¿cuál es la situación que tenemos en la región de Murcia? Pues nos encontramos con tres situaciones. Por un lado, tenemos un listado de empresas que trabajan en la actualidad en el desameantado de estructuras, fundamentalmente de la construcción, RERA, unas 93 empresas repartidas por toda la geografía regional y cuyas acciones de prevención de riesgos laborales deben de correr a cargo de los servicios de prevención de esas empresas. Por otro lado, están los trabajadores que trabajan en la actualidad en empresas no relacionadas con el amianto, pero que lo hicieron anteriormente. Y deben de realizar las actividades de prevención y vigilancia de la salud en los servicios de prevención correspondientes. Y, por último, nos encontramos con los trabajadores jubilados, los llamados postocupacionales pasivos. Con todos ellos se está trabajando en la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Política Social. Y, en el último, en el último caso de los trabajadores jubilados, también el Servicio Murciano de Salud. La Dirección General de Salud Pública tiene un registro con más de 2.000 personas que en algún momento han estado expuestos a este material. La mayoría de ellos corresponde mayoritariamente a Navantia y a los registros de la consulta de neumología específica para el asbesto que se encuentra en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. De aquí la importancia de seguir incorporando a personas que han trabajado en más de esas 3.000 aplicaciones industriales que he dicho al principio de mi intervención y que, por lo tanto, deben de estar repartidas por toda la región de Murcia. El Servicio Murciano de Salud, aparte de tener establecida esa consulta específica de neumología aquí en Cartagena para posexpuestos sin activos, tiene que abrir su actuación a todo el territorio regional. Para ello, hemos llegado a un acuerdo, los tres grupos parlamentarios, antes de empezar este debate. Se van a empezar a remitir, mediante carta personalizada, comenzando volatinamente en el caso de un mes, a este registro, inicialmente que tiene la Dirección General de Salud Pública. Y esas cartas se van a dirigir a los afectados para que se dirijan al médico de familia, en primer lugar, ubicado en la zona básica de salud donde se resida, para realizar un estudio inicial donde se indique si hay afectación de la función pulmonar mediante la realización de una espirometría o una imagen radiológica que pueda ser sospechosa de que aparezcan, sobre todo, placas calcificadas en la pleura. En caso de que estas pruebas sean positivas, se deberán de remitir a estos pacientes a las consultas específicas de neumología de sus respectivos hospitales de referencia y, a partir de ahí, hacer el seguimiento de los pacientes y en la atención primaria, pues cada dos años, seguir iniciando la misma actividad para descubrir si aparece algún tipo de enfermedad. Hemos llegado a un acuerdo porque creo que el tema merece la pena. Es un problema de salud pública, es un problema para atender los problemas de los ciudadanos de esta región. Y, por lo tanto, voy a leer el acuerdo que vamos a aprobar, que dice así. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que prosiga con sus actuaciones relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a lamianto y que, a tal efecto, 1. Mejore y complete los datos ya contenidos en el registro de trabajadores expuestos y postexpuestos a lamianto, añadiendo datos retrospectivos anteriores al año 2006, con la recogida de información de fuentes externas, tales como el registro de cáncer de Murcia, registro de mortalidad, Dirección General de Trabajo, Instituto Nacional de la Seguridad Social, registro de empresas con riesgo de amianto, RERA, Tesorería de la Seguridad Social e informes sobre situaciones de incapacidad laboral transitoria, con la intención de tener un registro lo más completo posible. Y, dos, que en el plazo de un mes se comiencen a remitir cartas a los trabajadores postexpuestos pasivos, conteniendo información relativa a la importancia de pasar los exámenes de salud y la manera de acudir a su médico de familia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Lorenzo. Señor Pujante. Gracias. 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 Gracias.